Una tarde en el corral llegó un loro bien vestido Con colores atrevidos parecía un carnaval El cartero dijo entonces y a un gallito le entregó Una carta que firmaba la gallinita cococo Gallinita cococo al gallito le informó En su carta le decía que puso uno, puso dos Gallinita cococo puso uno, puso dos Un pollito negro y blanco y otro marrón le nació Se forman la algarapía, las gallinas sin parar Preparaban sin descanso la gran fiesta en el corral Todo, todo estaba listo y de pronto alguien tocó El gallo abriendo la puerta, la gallinita apareció Gallinita cococo al gallito le enseñó Dos pollitos que traía, puso uno, puso dos Gallinita cococo puso uno, puso dos Un pollito negro y blanco y otro marrón le nació Una tarde en el corral llegó un loro bien vestido Con colores atrevidos parecía un carnaval El cartero dijo entonces y un gallito le entregó Una carta que firmaba la gallinita cococo Gallinita cococo al gallito le informó En su carta le decía que puso uno, puso dos Gallinita cococo puso uno, puso dos Un pollito negro y blanco y otro marrón le nació Se forman la algarapía, las gallinas sin parar Preparaban sin descanso la gran fiesta en el corral Todo, todo estaba listo y de pronto alguien tocó El gallo abriendo la puerta, la gallinita apareció Gallinita cococo al gallito le enseñó Dos pollitos que traía, puso uno, puso dos Gallinita cococo puso uno, puso dos Un pollito negro y blanco y otro marrón le nació Un pollito negro y otro marrón le nació Esa de los animales donde todos juntos van a bailar Con alegría ellos giran y saltan y cada uno tiene un paso especial Y la vaca se mueve así, tiene un paso muy especial El caballo se mueve así, tiene un paso muy especial La gallinita se mueve así, tiene un paso muy especial El pollito se mueve así, tiene un paso muy especial Esta es la fiesta de los animales donde todos juntos van a bailar Con alegría ellos giran y saltan y cada uno tiene un paso especial La patita se mueve así, tiene un paso muy especial El cerdito se mueve así, tiene un paso muy especial El bocrito se mueve así, tiene un paso muy especial El bocrito se mueve así, tiene un paso muy especial Esta es la fiesta de los animales donde todos juntos van a bailar Con alegría ellos giran y saltan y cada uno tiene un paso especial Yo tengo una vaquita, ella es mi vaca lechera Que si al litro de leche ya me da Y todita las mañanas yo la veo muy bonita Porque siempre aquí la sabemos cuidar Mi vaquita lechera no saque eso y mucho más La leche en el desayuno ella la entrega a mi papá Esa vaquita lechera no la vamos a cambiar Porque sabe trabajar Mi vaquita es muy decente, ella sonríe con la gente Me da flores cuando está de buen humor La paseo por el cancho junto con los terneritos Muy contento yo la escribo Esa vaquita lechera no saque eso y mucho más Mi vaquita lechera no saque eso y mucho más La leche en el desayuno ella la entrega a mi papá Esa vaquita lechera no la vamos a cambiar Porque sabe trabajar Hay 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 ¡Suscríbete! 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 Me pongo tan contenta cuando yo lo veo Porque es un pato alegre, le gusta ser feliz Le encanta bailar, le gusta compartir Le gusta recorrer todo el jardín A todos demuestra que es un bailarín Al pato Leo le gusta caminar Y con sus alas va de aquí a allá Cuá, 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 solo repite Cuá, 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 a todos le dice Cuá, 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 mueve su colita Cuá, 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 cuá Cuá, 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 solo repite Cuá, 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 a todos le dice Cuá, 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 mueve su colita Cuá, 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 cuá Mi caballito, tan bonito Corre que corre, rapidito Mi caballito, tan bonito Corre que corre, rapidito Es mi mejor amigo Porque siempre está conmigo Me acompaña cuando lejos A mí me toca viajar En el rancho de mi abuelo Fue que yo lo conocí Porque era un regalito que tenía para mí Mi caballito, tan bonito Corre que corre, rapidito Mi caballito, tan bonito Mi caballito, tan bonito Corre que corre, rapidito Es mi caballito, siempre lo voy a querer Porque todo el día yo estoy feliz con él En el rancho de mi abuelo Fue que yo lo conocí Porque era un regalito que tenía para mí Mi caballito, tan bonito Mi caballito, tan bonito Corre que corre, rapidito Es mi mejor amigo Es mi mejor amigo Porque siempre está conmigo Me acompaña cuando lejos A mí me toca viajar En el rancho de mi abuelo Fue que yo lo conocí Porque era un regalito que tenía para mí ¡Suscríbete al canal! 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 muy conscientes, con todo lo que hizo nuestro Dios, cuidar las plantas, regar las flores, no arranquearlas, ni pisotearlas, cerrar el grifo, abrar el agua, así el medio ambiente estará mejor, debemos de cuidar el medio ambiente, así tendremos un mundo mejor, todos tenemos que ser muy conscientes, con todo lo que hizo nuestro Dios, los animales debemos de cuidar, ya ninguno de ellos se debe maltratar, hay que reciclar, según su material, dividir la basura, debe encantar, debemos de cuidar el medio ambiente, así tendremos un mundo mejor, todos tenemos que ser muy conscientes, con todo lo que hizo nuestro Dios, debemos de cuidar el medio ambiente, así tendremos un mundo mejor, todos tenemos que ser muy conscientes, con todo todo lo que hizo nuestro Dios. ¿Dónde está la gallina? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está la gallina? ¿Dónde está? ¿Dónde se escondió? ¿Dónde está? ¿Dónde está? A la escondida estamos jugando, los animales y yo, pero la gallinita aún no ha salido, estamos preocupados. ¿Dónde está? ¿Dónde está la gallina? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está la gallina? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está la gallina? ¿Dónde está? ¿Dónde se escondió? ¿Dónde está la gallina? ¿Dónde está? ¿Dónde se escondió? Todos buscamos ya por todos lados, pero no la encontramos ¿A dónde fue a parar? No la podemos encontrar, que vuelva el juego ¿Dónde está? ¿Dónde está la gallina? ¿Dónde está? ¿A dónde se escondió? ¿Dónde está la gallina? ¿Dónde está? ¿Dónde se escondió? Gracias por ver el video.